Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a ti Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré 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 Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Oh Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracia Te doy gracia Te doy la gloria Se escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Tocando de la gloria Tocando de la gloria 認識 Qu håís Ahora Te doy la gloria I Te doy la gluta Tocando de la gloria Aguilar Vengo Tocando de las gloria McElo Lo que Quкого Con Qu خ Con Deus Restagi En Wen Te cantamos a ti, Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias, gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús 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 Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Oh, un poco the most Santo, digno y volado, gracias, gracias a Dios, digno, 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 no hay nadie como tu Señor que lo haga. Gracias a Dios, gracias a Dios.